¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O pueden seguir la transmisión en vivo del Facebook Live, en donde estamos interactuando con ustedes completamente en vivo. ¡Aplausos! Agradezco también la operación en controles de Saúl Tapia, el que nos va a estar monitoreando y lanzando todas las rolas y todo el material que les tenemos preparado esta tarde, porque vamos a hablar acerca de los eventos que hay en la Ciudad de León, como el del Rock Marrofest el día de mañana, los eventos del Callejón y también lo que está aconteciendo ahí dentro de las instalaciones de la feria. ¿Qué es lo que hay para que usted vaya durante este fin de semana? Así como la recomendación musical de Dizonantes. Y el día de hoy, en cabina, por fin, después de tanto agendar, cancelar, porque andaban de giro internacional, luego ya regresaron y dijeron, no, ¿sabes qué? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahí están conmigo, ahí están bien, aquí bien bonito está su nombre, los ojos de la pastora. Iván Muñoz, Erick Romo, perdón, sí corresponden sus nombres correctamente. Ellos nos van a estar acompañando a lo largo de esta transmisión, porque aparte tienen un estreno internacional y universal, el tema de regresiones, pero ahorita platicamos acerca de eso, ¿vale? Vamos a, pues, entrar de lleno en temas. Fíjense que ya se acerca también la segunda edición del Festival Latido, que se va a realizar el próximo 19 de mayo en el Parque Guanajuato Bicentenario, en el que el cartel, bueno, lo integrarán diversas bandas nacionales e internacionales. Esta semana, bueno, el domingo pasado cerró la convocatoria con más de 200 bandas de todo el bajío que, pues, mandaron sus materiales. En próximos días, bueno, se estará publicando y quiénes son las seleccionadas para que a través de la votación del público sean seleccionadas y las encargadas de abrir el escenario picnic. Así que la venta de boletos ya está disponible. Esta semana ya se están agotando, más bien, porque esta semana ya concluye el Earl Bear, que tiene un costo de 500 pesos más cargos. Recuerda, desde el corazón de Guanajuato, el Festival Latido en el Parque Guanajuato Bicentenario. Y hablando también de eventos, fíjense que el viernes pasado, como le dábamos pie, también Tania, un saludo de disonantes, nos hacía la invitación del Pop Marro Fest, que se llevó a cabo ahí en las instalaciones de Roswell, ubicadas en la zona centro. Bueno, Saúl Tapia, así suena muy fuerte, así como muy rudo. Un grito. ¿Dónde está el grito? Ahí está. Él estuvo ahí representante de Voz Radio y estuvo muy al pendiente. Muy buen evento, se los recomienda. Estuvimos ahí publicando algunas breves transmisiones en vivo y además algunas fotografías. El día de mañana, pues, se va a llevar a cabo la segunda edición, pero con el nombre de Rock Marro Fest, que se va a realizar este viernes y se van a presentar agrupaciones como Pulsar, Logan, Dos, Virgilio, Waterfalls, el Nabo Teatro, Natural Tesla y The Art Coast. Así que estén al pendiente, porque también nosotros vamos a estar, bueno, llevándoles completamente la transmisión en vivo de los eventos que se estén suscitando ahí en Roswell. Así que estén al pendiente de la página de Voz Radio México. La invitación es el día de mañana y vamos a estar transmitiendo aplausos. Un saludo para todos sus fans, chicos, que ya los están viendo. Hola. Acércate, acércate, Erick. Es que si estás de esa distancia, no te vas a escuchar en el micrófono. Oigan, cuéntenos, inician el año los ojos de la pastora. ¿Cómo van? ¿Cómo van iniciando este año? Pues, bien, yo creo que a comparación de años pasados, ahora sí que... Está motivado. Estamos empezando el año con disco nuevo. Estamos no a punto de acabarlo, pero estamos grabando algunas de las rolas ya están acabadas. Esperamos antes de, no sé, de marzo tal vez ya tener el disco. Yo creo que van a ser unas siete canciones o seis canciones. Nos está costando un poco de trabajo, digo, no es cualquier cosa, o sea, no es fácil. Algunos tal vez para otros sean más fáciles, pero a nosotros nos está costando un poquito. Pues es que el compaginarse, porque hay que contarles a nuestros videoescuchas, que Los Ojos de la Pastora está integrada por Iván, conocido como Rocco, que está ahí, voz y guitarra, Erick, que es guitarra, René, en el bajo, y Hugo, conocido como Pelos, en la batería, que también un saludo, que creo que es el que está más al pendiente, y grabarlo, no, grábalo, grábalo desde tu trabajo, Pelos, ahí están ya aquí tus amigos. Saludos a René. Y René también un saludo. Les ha costado bueno compaginarse, porque hubo un cambio recientemente en su agrupación, en la dirección, como dicen, relevantemente. Pues entró o regresó Hugo, estaba anteriormente nuestro amigo Irvin, Irvin Azcal, S.A. Cal, no sé dónde estás. Muchísimo. Estamos aquí, miren, en esta cámara. Pues un saludo para todos. Y regresa otra vez Hugo, y ahora pues traemos como que la pila del integrante nuevo, que en realidad no es nuevo, sino que vuelve, ¿no? Sí. Tenemos como que las mismas ganas que teníamos al inicio de querer tocar y hacer algo nuevo, y eso es lo que nos está dando como ahorita el auge, ¿no? Porque empezamos el año, dijimos, hay que ya empezar a grabar, hay que hacer mención de lo que estamos haciendo nuevo, hay que hacer, ahora sí que nuevas cosas, ¿no? Pero luego luego se vio que hasta iniciando el año se hicieron una sesión fotográfica que les pasaron un buen de anécdotas, pero eso es bueno, eso es bueno, o sea, porque les van a pasar muchas cosas. Pues sí. Te quiero ahondar, pero les van a pasar muchas cosas. Pero creo que nadie esperaba encontrar a esas cosas. Esas cosas, la muerte tan cerca, literalmente. Oigan, su agrupación, los ojos de la pastora, se conformó en el año 2010, y bueno, sin duda, a lo largo de estos años, que ya son ocho, porque estamos en 2018, pues ha evolucionado su sonido. Hemos escuchado y los hemos recomendado aquí a través de la recomendación de Disonantes, y ha cambiado. En este proceso que está en de grabación, ¿cómo lo sienten? ¿Un sonido igual o se han cambiado? Cuéntenos. Mira, este, al igual que en el primer disco, nosotros estamos grabando este también, o sea, nosotros lo estamos produciendo y todo, no tenemos, o sea, nadie más mete mano. No tenemos un productor, nadie mete mano, y son, pues ahora sí que nos gusta nosotros. Es algo muy importante, yo creo que en las bandas, de que en realidad, pues la gente que toca, se sepa producir para que sepan, no tengan una idea, ¿cómo quieren sonar, no? Porque en realidad, pues algunas personas llegan como, bueno, los que también quieren grabar y no tienen una banda como tal, llegan con el productor, y el productor les hace la música, que no, y a lo mejor ellos tienen en cabeza otra cosa, y a lo mejor el productor les mete un poco de su cosecha. Está bien, está muy bien hecho, y es el trabajo de los productores. Pero pues en este caso, pues, nos hemos dado la tarea de producir nosotros para saber cómo sonamos y cómo queremos sonar. Es lo que a mí, pues es lo que me he estado como concentrando más en cómo sonamos y cómo es lo que tiene que presentarse el público. Hasta el momento nada más tienen un disco, ¿no? Un EP homónimo, si no me equivoco, compuesto de siete tracks. Así es. Sin duda, yo creo que sus seguidores, pues ya les están pidiendo nuevos temas para, pues, tener más presentaciones. Por eso la necesidad de ya tener este disco. Sí, porque es aburrido, digo, hace los años que salió el disco, dos años y medio, y tocar lo mismo tantas veces, digo, o sea... Cansa. Aburre. Imagínate, nosotros como integrantes, tenemos básicamente ya desde el 2012 con esta alineación, porque ahora vuelve pelos, y este... No sé qué, seis años, bueno, cuatro años, cuatro años con las mismas canciones, y sí es un poco tedioso así de que llegamos a los ensayos y queremos como... Hay que hacer algo nuevo, no sé, como que nos prende así como que las ganas de hacer algo nuevo. Sí. Y ahora con pelos como que volvió esa... Esa vibra. Esa vibra. Ahí está un saludo a pelos, que es el amuleto de la suerte. El inspirador, es la musa de la banda. Es la batería. Y más o menos para qué tiempo piensan tener... Igual no es una fecha exacta, pero más o menos que digan, nuestra meta es el material tenerlo ya listo para igual empezar la reproducción y subirlo a las redes sociales. Pues hoy... En el año de 2019. Ojalá y sea antes, ojalá y sea para mediados de este año, yo que ya... Tener mínimo... Ahora sí que la mayor parte del disco grabado. Igual vamos a estar como cada mes tratando de subir una rola nueva. Sí. Y en cuanto tengamos... Ahora sí que... Pues las siete u ocho canciones del disco que queremos meter, pues ya lo estaremos más... Es que veo que no te ves mucho en la pantalla. Ahí está, perfecto. Van a... Pues van a estar lanzando estos materiales para que todo esté ahí comprendido. Y de este nuevo... Material. Material, disco que están ya grabando y en proceso ya tienen un tema. Se acaba de desprender este tema. Sí, el lunes vamos a hacer este... Pues la publicación en YouTube, en Facebook y pues vamos a hacer pues básicamente propaganda para que la gente escuche pues o a la mayor gente posible que escuche esta canción, ¿no? Igual ahorita les tenemos ya lo que es el sencillo. Va a ser como quien dice... El estreno mundial global del mundo unicornial. Así que estén pendientes ahí todos. Pues, ¿qué les parece si de una vez escuchamos el tema? Vamos directo. El tema se llama Regresiones. ¿Por qué Regresiones? Cuéntenos un poquitito. O un poco del sonido que la gente va a escuchar por primera vez aquí en Voz Radio. Pues yo creo que Regresiones es de lo poco que llevamos hecho. Este... Creo que es lo más... ¿Cómo se le puede llamar? Lo más referente a nuestra evolución. O sea, como el sonido que realmente queremos emitir como... Es como la propuesta que tenemos de que es algo fresco como algo progresivo pero no limpio, ¿sabes? No es como pop, pues. Es como algo alternativo, sucio, así. Con ritmos no muy comunes. Bueno, es como yo... Lo entiendo, ¿no? Como lo quiero expresar. La cara de... Tengo cara de chiste. No, es que está... Lo que yo creo que queremos llegar es como... Pues ahora sí se ve un cambio, ¿no? O sea, las primeras canciones tienen como la vibra así del punch pero esta también tiene... No sé, está la parte del punch pero con un sonido que para nosotros era como algo nuevo no tan común en hacer como riffs de guitarra no sé, tan melódicos. Ahorita que la escuchen van a escuchar cómo es como el proceso que lleva la canción porque lleva como un ritmo que va como avanzando y avanzando y avanzando y luego hay una parte donde como que corta y vuelve. O sea, como que esta es la canción te trae una regresión. Aplausos, maestro. El maestro Iván acaba de explayarse. Impresionante. Pues, sin más vamos a escuchar el tema antes vamos a escuchar datos curiosos acerca del frío cosas que a veces no nos preguntamos y aquí en Tardes de Coctel se los hemos llegado. Regresamos. Aquí les va un martini de sabores curiosos. El lugar con población más frío del mundo está en Rusia y se llama Ojibiyank y está ubicado en Siberia. La temperatura más baja que ha registrado en la historia ha sido de menos 72 grados en 1895 y lo repitió en enero de 1982. En lo que preparamos otro cóctel regresamos. ¡Suscríbete! 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 Aquí les va un martini de sabores curiosos. ¿Sabías que las noches y nubes son más frías? Las nubes son como una capa térmica que absorbe el calor del sol durante el día. Así que ayuda a que el calor se mantenga hasta la noche. Otra dosis de cóctel Continuamos. En el cóctel de la semana Estamos de regreso. Ahí escuchamos aplausos a su tema Regresiones Este no tiene voz ¿Verdad? Nada de voz Están todos compaginados de la música. Sí, sí Estamos pensando igual Muy bien, muy buen Se escuchan muy bien y si tiene esas pausas en lo que estuve aquí y allá escuchando si tiene esas pausas como le dices de velocidad que va llevando la canción. Pues es como no sé lo que tenemos en mente pues esta vez a lo mejor sacar más canciones instrumentales Sí y dejar un poco de lado la voz no descartamos igual si alguna canción sale con algunas frases pero pues no es tan no es tan rítmico como una voz que pega cosa del pop Y eso es lo que les han hecho sentir igual no sé sus seguidores cuando los van al show yo creo que es una inquietud que no sé si por recomendación o por qué decidieron hacerlo así o porque les pegó la gana Pues porque así digamos que sí le hicimos la rola no fue como que nos enfocamos no me damos unos instrumentos y ya después digo si se le acomoda la voz pues se le pone pero no estamos tan enfocados como a meter voz ni pensar mucho en eso pero pues si se da pues se hace digo Sí No estamos cerrados como pues no sé abiertos a cualquier idea o opción que podamos tener los cuatro porque pues en realidad cada uno llega con una idea pero pues al final entre los cuatro lo vamos vistiendo y vamos como armando lo que cada uno trae en la cabeza y como qué es lo que nos imaginamos de cada no sé y el día que llega alguien con con una idea al ensayo es bien recibida aquí no hay censura aquí no hay de tú no opinas cállate nada entonces muy bien por la idea se les premia oigan antes de seguir en la plática quiero leer la interacción que tenemos aquí con sus seguidores fíjense que Vinny Drums por Tsunoy así dice en su Facebook Vinicio saludos Vinicio dice es mi amigo Eric lo conozco desde que tenía como once o sea cuando era un duende buenas vibras te mandan salir gracias Vinicio Gerardo saludos a Paula oye tú tienes muchos fans todos van para Eric bandota saludos a Rocco abrazos carnal de Rod de Cenea chido mándales un beso abrazo qué chido compas abrazo dice Daniel Rodríguez Chuyita Hernández son muy chidos y Sandy Segura saludos Tess dice ahí también Pocho Lorea aló bebé hola bebé saludos perdón que no nos hemos saludado en los eventos pero hemos estado así tú ya sabes entra y córrele Génesis saludos igualmente Génesis déjate ver ya no vas a las tocadas ahorita ya te recomendamos el Marro Fest ahorita vienen las recomendaciones del Callejón Bren Trujillo e Iván así dice un saludo al Pelos que nos está viendo y ahora en nuestro display están saliendo nuestras redes sociales en YouTube pueden seguir todos los videos de las transmisiones ahorita hace un momento salió el Twitter también nos pueden seguir y obviamente a través de Facebook hola Cosette saludos Oli a mi tía Lupita también saludos que se está conectando todos estamos interactuando saludos saludos a Sisu que anda por ahí también viéndonos también un saludo a Sisu ellos son los ojos de la pastora perdón perdón por trabarme a ver aquí un golpe un golpe Erick era encargado de los efectos y no los usa que no haya voz le da más magia comenta Pamela ay que inspiradora saludos Cosette cuando vamos a ir a la feria nada más nos dices y te cotizas y no sales hola Cosette dice que la manda saludar saludos ahí está y Sisu también saludos a Lencho Adame Rodríguez comenta saludos mi vex o sea si vamos si el señor Dios nos pudiera poner así como un como se dice una gráfica de quien lleva más seguidores en esta transmisión Erick la rompe totalmente en su primer visita dice Rocco te amo César Sisu saludos a Guacamole Travel que ya se hace el sordo y ya no colabora con nosotros ya porque se fue a muchos viajes internacionales ya se olvidó de hacer su cápsula pues cuando Guacamole Travel tienes tus guacatips desde los del estadio de la Feria de León nos estamos esperando cuando quieras ponerte a chambear pues ya sabes aquí te estamos esperando dice José Cosette perdón Cosette Cosette vamos todos ahorita a la feria oye no es mala idea así jalo no sé si ustedes vamos a la feria que importa que haga frío el chiste fíjate tengo ganas de ir pero en plan de irme a subir a los juegos tomarme la típica fotito en el llavero pintarme la cara algo padre hay que romper incluso subirme a los juegos más fake a la casa del terror estaría más chido que sí sí claro eso está padre pues Cosette si jalas pues vamos Adame Rodríguez saludos Rocco Rocco así está mejor que el Rocco Roca lo voy a copiar Rocco York por favor bueno como que nos colgamos es muy bonito este interactuar con ustedes síganos mandando mensajes como que ya nos colgamos un poco es más divertido así así es más ya no hay que hacer nada mejor qué tal a ver ya que estamos en esto de las interacciones y que nos están viendo fíjense que yo les traigo un juego a los chicos de los ojos de la pastora es más aquí cuando suene esto es como pausa pero aquí está el tuyo Iván vamos para la gente que nos está viendo igual lo puede hacer desde a ver todavía no termina de hacer mi papelito a ver di algún anuncio comercial antes en dónde van a estar tocando en los próximos días el próximo evento será el 17 de febrero con Telquel ahí en el Carijón este otra banda que está por confirmar nosotros y después de eso sería después será el primero de marzo que es el showcase que es el forever alone que vendría siendo Wooful Wooful de Traffic de Flaxcala y Kinder de Perú entonces el más cerca es el del 17 de febrero ahí en el callejón recuerde ubicado en Desmirón después del juego vamos a escuchar la recomendación que tenemos del callejón saludos a todos los del callejón así es saludos a Clau a Chava hasta le vamos a poner un silvinito un silvinito porque nos tratan bien padre otro más para que traten bien al joven Eric también sin decir comentarios y aquí balconeo mucho perdón saludos a Clau vamos a jugar al basta vamos a jugar al basta yo lo jugaba cuando iba en la prepa pero bueno yo voy a empezar a decir el abecedario y Rocco dice basta vamos a jugar tres rondas la tercera vemos quién gana y quién suma más puntos cierro ah órale guay ahí va una dos que ñaño pero bueno ahí va a basta g ahí entonces ah tiene que haber un cronómetro ¿no? creo que sí no el primero el que termine listo entonces ya con la g va ánimo va nombre y entonces también en la lista pusimos apellido país fruta animal objeto objeto me falta me falta no me puedo acordar de un ay ya sé se puede en otro idioma alguien se ha dicho hasta ahí objeto ya basta uno basta dos basta tres basta cuatro listo ahí va nombre yo puse Gerardo yo también entonces cuando es todos es cero ¿no? porque primero es cien y ese no cuenta porque todos lo usamos no sé sí según yo es cero o es veinticinco bueno vamos a ponerle veinticinco todos póngale veinticinco apellido Gómez Gutiérrez 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 entonces ustedes son cincuenta no él no tiene nada ni siquiera llenó el apellido ahí tiene cero tú cien y yo cien ah perdón dale país Germany igual yo también Grecia me estuvo copiando Eric no tienes que ponerle cincuenta porque Germany si es tienes que ponerle cincuenta cincuenta sí y tú cien roco ay no no es cierto porque dije basta ni siquiera había llenado la fruta ahí está trampa cero qué fruta pusiste manzana pero es con g es con g no manches bueno yo puse guayaba cero roco cien animal gato gato entonces veinticinco y objeto goma garrote cien una ronda más y sumamos nuestros puntos y ya vemos quién es el mejor jugador ahí va lo voy a empezar desde la g entonces g y no sé qué sigue de la g ya g listo g basta n con n entonces iniciamos right now nombre ya apellido país fruta animal y objeto ay es complicado no 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 fruta fruta alguien dígame un animal dígame dígame cuál es el animal no estoy no no de la fregada alguien que me podemos repetir esta ronda animal estoy perdido a ver voy a copiar lo que puse fruta no animal un animal señor dios con n fruta es n o n n n no cámbialo rápido n no 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 puedo creer que no me acuerdo con un animal con n no puede ser alguien que me manden un whatsapp ya vamos a acabar basta uno basta dos basta tres ya así no no complicado gracias gracias por sus ya gracias alguien me sobró gracias chango pons lo usé para mí entonces ya va este nombre natalia manzi neo todo cien a huevo apellido narvaez nápoles cero cien tú cero eh faiz noruega nigeria nigeria pues si sabían fruta naranja paso vamos a hacer que que naranja con n cien ustedes cero animal nutria ay igual cincuenta gracias al chango pons gracias al chango pons y objeto si que quiere decir narval apellido eh objeto narval yo le puse normal pero tampoco es objeto entonces cero sumen sus puntos veamos quien tuvo más cien y cien doscientos trescientos cuatrocientos seiscientos y cincuenta cincuenta y cincuenta ciento cincuenta ya tuve ese trescientos cincuenta puntos ¿cuántos tuvieron? cincuenta trescientos cincuenta ¿cuánto? trescientos cincuenta y el ganador yo pensaba que los ojos de la pastora me iban a desbancar y no señores yo les gané aunque tendría que haber sacado mil porque soy comunicóloga pero se me fue la onda no hay pedo lo pago ni modo muy buen juego así que ellos van a invitar hoy los juegos de la feria sin duda esos cuates aplausos chicos pues vamos a hacer una pequeña pausa musical seguimos interactuando y jugando con ellos vamos a escuchar esta recomendación del callejón de los eventos que va a haber el día de mañana y el sábado un imperdible rock metalero vamos a escuchar y regresamos en el cocktail de la semana el callejón ubicado en Díaz Miró 315 en el centro histórico de León tiene preparado este fin de semana tremenda fiesta este viernes podrás disfrutar en el foro un excelente festival el Paleo State que no puedes dejar pasar donde escucharás géneros como el Scarcore el Metalcore rock alternativo heavy metal y el metal a cargo de bandas como Lost in Gravity Perpetuo Socorro Fragmentados Scarcore Broken Raven Mother Bice los vas a escuchar completamente en vivo desde las 9 de la noche tendrá una cooperación de 20 pesos y el sábado llega la primer ola de surf del año al callejón ya que desde Michoacán se presentarán los estruendosos y los maestros del revólver además de bandas locales como Hakuna Kalum Capitán Surf Radio 69 no te puedes perder todos estos eventos en El Callejón Estamos escuchando de fondo musical el tema de Los Ojos de la Pastora y ahí escuchamos también la recomendación del callejón el sábado esta ola de surf en el callejón y el día de mañana el Filer State que se va a llevar a cabo cooperación de 20 pesos chicos vamos ahora de nuevo regresamos a la interacción virtual estamos viendo muchos comentarios José dice vamos a romperla pues ellos van a disparar los juegos ya dijeron porque perdieron saludos desde Coahuila a Sandra Alvarado Loana Lona perdón un saludo a Sandra por estarnos sintonizando y viendo Forever Alolón comenta Pamela del show que ya dijo Rocco York pues de hecho es gracias a ella y a Ayrton que organizaron el evento ahí estaba saludos saludos es el 25 de marzo también pues esperemos este Sikshu que tú hayas jugado desde donde estés dinos cuántos puntos sacaste quién más Changopos no terminaron la prepa y nos manda hasta una liga para saber que es un arbal es un animal increíble ahí están para que si lo estén impresionante Gersmer H.S.E. dice Yop ¿cómo está su bici? impresionante Yop impresionante mi querido Arbolaygas un saludo Mariano Gustavo que ahorita vamos a hablar también del evento que trae preparado para el próximo mes inicios de mes y saludos a Pelos a Memo también que nos está viendo ya Ah sí ya se conectó Memo un saludo y Pelos que es como la mamá no es que está bien al pendiente de todo chicos levantó el pelo la nariz sucia ay que no sé qué Pelos saludos perros les dicen chicos antes de ir a escuchar otro tema de su autoría sigamos platicando un poco de los proyectos lo del el disco para este año más adelante otro proyecto que tengan ahí no nos digan qué pero más o menos qué les gustaría algún escenario que les gustaría presentarse alguna gira más bien lo que estamos o estamos en planes ya de hacer es un live session este ya estamos ahí este viendo quién quién va a ser el encargado de el live session y de la onda visual este estén ahí al pendiente porque muy pronto estaremos este pues presentando lo que serán las tres bueno de las tres a ver acomoda tus ideas primero no bueno primero queremos presentar tres canciones de lo que sería el próximo disco de las cuales queremos hacer una sesión en vivo de la cual ya estamos este hablando y planeando con quién hacerlo queremos hacerla con cinema pero ya que vuelvan esos chavos nomás están así parecen novia esos chavos parecen novios se enoja se reconcilia ojalá y vuelvan ojalá y vuelvan se besan y se pegan un saludo a Isaac a Ayrton y a Gerardo integrantes de cinema ojalá que pronto hagan algún toquín en el que otra vez todas estas agrupaciones estén reunidas porque fíjense que yo estaba ahí viendo un cartel del 27 de enero hace un año y estaban bandas como John John Cinemater Colvo del Desierto ustedes y ese se armó muy padre ojalá que vuelvan otra vez a compaginar en algún show todos ustedes pues sí porque de por medio en las bandas hay mucho ego en la agrupación y entre bandas se siente muy pesado el ambiente de su banda ¿quién es el más creído? yo yo wey así nadie nos creemos hasta de hecho nadie nos creemos nos sentimos no no de hecho por decir algo pues hay mucho ¿qué palabras? hay mucho respeto entre pues entre nosotros ¿sabes? o sea no nos hablamos así pues así nos llevamos pero no de una manera así como para ofendernos otras bandas y ¿quién es el más nena de su banda? chau no pues soy yo no pelos soy una nena tenemos que ser un una un complemento no más bien como una ¿qué? no una encuesta una encuesta una encuesta para ver quién es el que se pone el papel de nena ¿por qué te pones nervioso? rojo lloro es que me pones nervioso las personas que están viendo porque te están viendo mándales un beso oye continuando con los temas vamos a escuchar otro tema de ustedes pero antes de ir a nuestra recomendación de disonantes experimenta lo que suena quiero comentarles que el próximo sábado 27 de enero que rápido ya casi mañana otra vez navidad se va a realizar el aniversario de rey compadre un saludo a todos tanto a los propietarios al personal que trabaja y en la barra y a los músicos es el sábado 27 de enero tienen que traer pulsera para poder accesar cortesía así es ¿dónde están? ¿dónde están? dijeron que nos iban a mandar yo tampoco tengo si alguien me puede invitar pues estaría chido si no pues también los guardas ahí den un chance para ir a festejar con ustedes pues les queremos dar de parte de voz radio porque hemos colaborado mucho con rey compadre y también hemos hecho transmisiones desde este bar nuestras felicitaciones y que sean muchos más años y que este foro siga abriéndose pues a nuevos sonidos y que se mochen dice también el señor Dios que se mochen sin duda y pues sí ya estaré ahí peleando yo con ellos somos cinco aquí cinco entonces nos pueden ir unos cinco pulseritos ir mandando las pulseras para festejar con ustedes y quiero comentarles y les adelantando que el próximo domingo once de febrero se va a llevar a cabo la edición número cuatro del cuarta perdón del dominguero ya hemos estado hablando con ellos y nos han platicado bueno que es un bazar que se realiza el domingo desde las once de la mañana hasta las seis cinco de la tarde ahí en las instalaciones en donde pues habrá comida exquisita mucho amor mucho talento diseño barra abierta domingo chill out el ambiente más cool si ustedes no tienen que regalarles a sus amigos en el día del amor y de la amistad pueden ir a esta edición de dominguero llamado my funny valentine en donde pueden encontrar pequeños detalles siempre lo significativo es porque tienes cara el rojo está poniendo una cara de interesante porque le están tomando screenshot me están diciendo que que buen tus cachetos nos distrae ahí está apareciendo nuestras ligas para que nos sigan y ustedes suelen festejar el amor y de la amistad o sea algo leve alguna fiesta fiesta perdón entre amigos no sé 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 tu voz tu voz se te ve cortada según sea pues la el estado civil de la fecha pues según entonces se rentan igual igual podemos rentarnos 100 varitos para que no se les haya tan claro pues se supone que la edición del forever alone nació por el día de la muerte ¿por qué no se hizo ese día? ¿sabe? no coincidió la gente organizadores repórtense por favor antes de ir al corte bueno vamos a un corte musical y ahorita leemos las interacciones de nuestros seguidores porque se está pasando muy rápido el tiempo ¿va? no se pongan tan serios yo me pongo serios y ustedes se ponen serios vamos a escuchar este tema de los ojos de la pastora recomendación disonantes esta rosa bar de culto fue la sede de la segunda edición del festival visceral proyecto local donde se pretende promocionar y posicionar la escena alternativa de león como gran invitado el festival tuvo a holy wave banda norteamericana del rock psicodélico aprovechamos la oportunidad para saber lo que los músicos piensan otro audio que ya continuamos esto es lo que pasa cuando estamos en vivo escuchamos la recomendación de disonantes perdón ¿de quién? ¿de quién? es complicado en serio escucharse como dos veces y poder hablar como que te estás concentrando en los que escuchas y lo que estás hablando la recomendación de Jorge de disonantes que hablaba del festival visceral pero como ya estamos cortos del tiempo le recomendamos el video para que lo cheque vamos ahora a la pausa al dato curioso y a la y a la música de los ojos de la pastora y regresamos aquí les va un martini de sabores curiosos con el frío hay más oscuridad en invierno hay menos horas de sol así que la piel produce menos vitamina D en lo que preparamos otro cóctel regresamos de la Gracias por ver el video. 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 Y continuamos. ¿Saben por qué me caen mal los Strong Trumpers? No, porque cuando fui, cuando los vi en Disney, en serio, me quedé parada hace un buen tiempo porque ellos te escogen. O sea, ellos dicen quién sí se toma la foto y quién no. Entonces duré como 15 minutos parada viendo cómo la gente las elegía. Y así, ay, tengo el pelo rosa, me van a elegir. Nunca me eligieron. Los estúpidos se dieron la vuelta y se fueron. Y yo, los odio porque no se quisieron tomar una foto conmigo. Ya no me gustan. Y saludo. Y saludo. Fíjense. Fíjense que hablando de más recomendaciones. El próximo 9 de febrero, fiesta punk, rock, garage, psicodelia, directo desde Los Ángeles, Ciudad de México y León, se estarán presentando la agrupación. ¿Qué es? Ah, boletos. ¿Sí son boletos? Para el cine. Libremente a los que nos pidan boletos para el cine. Sí, son para el cine. Dime seis boletos. Tenemos seis boletos para el cine para los primeros que nos interactúen. También podemos ir al cine. Los que nos digan aquí nos pidan sus boletos, ya sean pases dobles o sencillos. Aquí a través de la interacción bonita que estamos llevando con ustedes. Pida sus boletos. Y. Impresionante. Ahí está. Y regreso a mi corte musical y. Ay, Rocco, tiras la mesa. La recomendación de la semana y que para que vayan agendándolo. Fíjense que el próximo 9 de febrero. Así también saque los billetes. 9 de febrero se estarán presentando las Cruxes desde Los Ángeles, California, los Honey Rockets de Ciudad de México, Karen Kids de Ciudad de México, Under City Men de aquí de León y el Cuervo del Desierto. En el. ¿Cómo es el grito del cuervo? Muy bien. Ahí está. Un saludo a los cuervos. Se van a. Se van a presentar el 9 de febrero en el callejón en el festival llamado El Rock Nos Hunde. Próximamente la preventa de boletos para que estén al pendiente. También aquí con sus servilletas pueden ir adquiriendo los boletos o el día del evento 70 pesos. Habrá sorpresas, show mágico, cómico, musical, firma de autógrafos, venta de discos. Va a ser algo. Convivencia. Convivencia también con las bandas. Convivencia con las bandas. Rocco va a poner las cervezas, no los mezcales, las cervezas las va a poner Rocco. Así que váyanlo agendando todo. León va a estar ahí. Yo le recomiendo que vaya. Chicos, ¿qué creen? Mónchense, dicen. Eric, Rocco, las pulseras. Que saquen las pulseras del evento. Ahí está ya. Pues mira, Jocelyn. Rocco y Eric te van a invitar al Rock Nos Hunde. Ellos te van a comprar la pulsera. Ya quedó comprometida. Y Cinépolis Galería Las Torres son los boletos para Cinépolis. Galería Las Torres. En toda nuestra barra de programas hemos estado regalando boletos para que usted se vaya al cine. Si quieren los pases dobles, René, perdón, es que ya te leí bien el nombre. Te regala, mira, hasta te di like. Ya tienes tu boleto doble. ¿Alguien más? Pásale, pásale. ¿Qué es lo que quiere? Cinco pesos, uno más. Cinco pesos, otro más. No, yo no sé hacerlo, la verdad. Lo haces como calamardo. Es que si hablan esos güeyes como calamardo. No, manches. Pues chicos, ya, ¿qué creen? No tenemos ganadores todavía, pero ya hemos llegado al final de nuestra transmisión. Ahí están nuestras redes sociales. ¿Algún saludo? ¿Alguna recomendación para finalizar? Gracias por acompañarme en esta hora. Conocimos un poco más de ustedes, de la banda. Ya sabemos cuáles son los próximos shows. El próximo 17 de febrero. Y también en el Forever Lallon, que se llevará a cabo el 25 de marzo, para que vayan agendándolo. Yo quiero mandar un saludo a la gente que... Pues a mis amigos de Manzanares, a los que nos están ahí escribiendo. Saludos, cabrones, a la gente que ha estado con nosotros en las tocadas. Un saludo muy especial a Hayden, que es una banda que nos invitó. Recién empezamos el proyecto, un chingo de fechas. Hicimos muchas cosas con esos güeyes. La verdad es que estamos muy agradecidos. Realmente, parte de lo que somos, pues se lo debemos a ellos. Gracias con el pinche corazón. Y un pinche saludo bien especial a... A Yanet Guadalupe Contreras Rosas, alias La Mimosa. Te voy a pasar un pañuelo a Erick, porque acabo que se puso sentimental. A todas las bandas que están haciendo música, pues que no lo dejen. Que hace más música y más música original en la ciudad. Y a la familia, a mi familia, a mis amigos, a todos los que están aquí presentes. Muchísimas gracias por invitarnos. A Ide, a Saúl. Gracias. A ustedes, y aquí Archie les manda saludos. Archiditas. Jocelyn dice, nos vemos en el Manza. Y Turiel, gracias, saludos. ¿Y qué les parece si vamos a...? Cristian, saludos. También saludos. Y a Pelos, también saludos. Si escuchamos, pues ya nos despedimos, pero los vamos a dejar con el tema de regresiones, que es el nuevo sencillo del próximo material de Los Ojos de la Pastora. Nos escuchamos el próximo jueves. Estarán aquí los chicos de Mother Vice, los cuales, pues, tienen importantes anuncios que dar. Incluso también, estamos de estreno, van a estrenar con nosotros la portada de su álbum. Así que también agradecemos su videoescucha. Gracias a Saúl Tapia en Los Controles. Nos escuchamos. Hasta el próximo jueves. ¡Gracias! Bye. ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video